Fíjese, esto son cosas curiosas porque ayer mismo también el Partido Socialista en Ceuta ofreció el dar un apoyo más estable al gobierno del Partido Popular en Ceuta, haciendo un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista, lo cual el Partido Popular ha dicho que no. Y por tanto, lo que quiero decir con esto es que la realidad cotidiana de los ciudadanos de un lugar o de otro varía. Y en función de eso, la responsabilidad y el grado de responsabilidad que tenemos las formaciones políticas, en el caso del Partido Socialista, siempre ha sido la misma. Y es dar estabilidad y sobre todo hacer avanzar a las ciudades, a las comunidades autónomas y en este caso al gobierno de España.